Hola amigos, empezamos con los vídeos de restauraciones del rincón del afilado. Tengo aquí entre manos varios cuchillos de los que están pendientes de restauración, cada uno en distinto estado. Este, por ejemplo, es uno de los que he estado trabajando últimamente, uno de los que más trabajo le he metido, y bueno, con sus luces y con sus sombras. Ahora os explico lo que llevamos hecho y todo lo que queda por hacer. Otro que tengo entre manos, que es de los que más me gustan, porque se conserva bastante bien, es este pequeño deba. Ahora haremos zoom, os enseñaré un poco cómo está, pero bueno, simplemente con un lijado superficial ha quedado bastante bien. Lo que me preocupa en general es que tienen placas de óxido activo que han calado relativamente en profundidad, entonces llegar al fondo de ese saco de pitting, que es el fondo del saco de la placa activa y dejarlo plano, liso y suave va a costar trabajo. Voy a hacer diferentes enfoques, como tenemos hojas de sobra. Algunos intentaré dejarlos totalmente planos, intentar pulirlos totalmente, dejar suave la superficie. En otros, a ver qué tal conseguimos que quede un tratamiento químico. Que ya hay otro vídeo de comparativa entre este bote que es de VapoRust, que se está poniendo bastante de moda en otros canales de restauraciones. También con K2, que un compañero ha comprado un par de botes de K2, entonces vamos a probarlo, vamos a compararlo con el vinagre, este estuvo suavecido en vinagre, aunque la verdad es que creo que lo hizo casi más mal que bien. Y lo compararemos también con el zumo de limón, porque he visto también en otros vídeos de restauración, en otros tutoriales, que el ácido cítrico va bastante bien para esto, es muy poco agresivo para la hoja, y además es de base acuosa. Otro problema con el que nos encontramos son las irregularidades. Haz zoom, si puedes, enfócame a las manos, acerca la cámara si te falta. De hecho a este voy a acercarlo yo mismo. A este voy a acercarlo, no te preocupes. Veis este brillo que hay, he aprovechado la placa de diamante extra fine, aprovechando que tengo una hard coat extra fine, para darle unas pasadas al cuchillo. Y aquí en el filo, a ver si lo enfocamos. Se enfoca regular porque no hay nada detrás que le haga de pantalla, ahora sí. Entonces el filo está un poco irregular, pero bueno, esto con diamante un poco más abrasivo, con el extra coarse, lo que voy a hacer es igualar todo el bisel, así que me da un poco más igual. Pero bueno, están las irregularidades del... Ya lo siento que esto cuesta un poquito de enfocar. Estas irregularidades, lo que pasa es que de aquí podemos comer. De aquí, bueno, pues tiene algo de pitting, que es lo voy a quitar con lijas. Y las irregularidades de por aquí atrás sí que van a costar un poco más, porque donde veis el brillante es donde ha comido el diamante. El resto que queda sin comer a los lados, toda esta parte es metal que está en otro pequeño valle. Y me interesa conservar el centro, pero que toda esta parte esté igualmente plana. Si pasáramos el diamante por aquí, lo sé porque lo he hecho, pero luego lo he corregido con lijas, no es una superficie plana, o sea que no puedo coger y apoyar esto encima de un diamante, encima de una piedra, encima de cualquier otra cosa, porque tiene una concavidad en el centro y al final comería de aquí y de aquí. Son hojas artesanales y la regularidad está un poco pues de aquella manera. Son hojas muy bonitas, muy bien terminadas, pero no son planas, no son mecanizadas, no son industriales, estos están hechos a mano. Acerca, vamos a hacer zoom, y el motivo de este vídeo, después de esta introducción de 3 minutos y pico, os comento cuál es. Es el de ir comparando los distintos sistemas que voy a probar. Tengo aquí esta hoja de prueba, que es uno de los debas que más me gustan de todos los que tengo, y es uno de los que voy a probar varios métodos. Tengo aquí también este llanaguiba, que venía torcido, he conseguido enderezarlo, a base de pillarlo con el sargento e ir moviéndolo. Bueno, es bastante maleable, parece que ha quedado bien, salvo una pequeña curva tubita en la punta, que a lo mejor consigo corregir luego, por lo demás ha quedado bastante bien. Son las dos hojas con las que voy a hacer pruebas, en principio solo con este, si veo que nos hace falta más material, pues ya utilizaré ese. ¿Y qué material vamos a probar? Tengo aquí dos sabitorus, el que está más gastado es de grano medio, este es de grano fino. En principio el indicado para quitar gran cantidad de óxido es el de grano medio. Tengo también de la marca Ananiwa, estos pequeños borradores, los Rusty Beyser, que los he visto utilizar bastante, tienen bastante buena fama. Pesan mucho más de lo que yo pensaba, pensaba que iban a ser esponjas de tamaño más grande y pues eso, prácticamente esponjas y resulta que se parecen más a un sabitoru de lo que yo pensaba. Leo por detrás, to score the rust of kitchen and knives and knives. O sea, para quitar el óxido, el cuchillo de cocina y cuchillos en general. También de sartenes, de hornillos de cocinar, de bocas de agua y de superficie de aluminio, etc. Y también de botas de esquís y de botas de hacer skating. Y para quitar pintura y el resto de adhesivos. Precauciones, no utilizar con objetos que se dañen fácilmente, como pueden ser gafas, como puede ser cristal, plástico, cosas pintadas y cosas que no quieres arañar. Evidentemente esto es un abrasivo, o sea que eso es bastante de lógica. Que tengas cuidado cuando le quites el óxido a las hojas, que no lo pongas cerca del fuego, que lo pongas alejado de los niños y que no te lo comas. Eso me parece muy interesante. ¿Quién no ha pensado en comerse una goma de estas? Bueno. ¿De qué materiales está hecho? Esto me parece curioso porque, a diferencia de los habitorus, esto sí pone de qué está hecho. Esto está hecho de Fused Alumina, Polivinil Chloride, Particle Size, Small, tamaño de partícula pequeño. Y tamaño de esto, 50 por 40 por 20 milímetros. Ya por lo menos detalla de qué está hecho el adhesivo. Sacamos uno. Aprovechamos que aquí tenemos hojas por todos lados. Para cortar el plástico. Es sorprendente como a pesar de que no pasen el test del papel, siguen cortando objetos cotidianos, como si tal cosa. Con lo cual tienen un... A pesar del estado en el que están, tienen un nivel de corte superior al de muchos cuchillos domésticos que utiliza la gente a diario en sus casas. Es triste. Vamos a comparar el resultado que da el Rusty Racer con el salitor mediano, con algo que había leído hace tiempo en foros y nunca había tenido la ocasión de probar. Que es el borrador mágico de Don Limpio. He leído en foros, en el foro de armas blancas, que esto, lo leí una vez de pasada, que esto podía servir para quitar óxido, manchas de las hojas. Como es en la que menos fe tengo, va a ser con la que empecemos. Instrucciones de uso, mojar, borrar y desechar, según pone aquí. Y he leído antes por encima que tengas cuidado, que esto limpia mucho, que esto puede hacer un destrozo, que no sé qué, imagino que se os oferirá a objetos más delicados o a paredes. Esto también se utiliza para limpiar paredes cuando el niño te la mancha. Tenemos placas de óxido activo por aquí, bastante grandes, bastante profundas. Esto no lo vamos a quitar con ninguno de estos. De hecho, como he intentado desmontar la hoja y parece que va pegada con epoxi, que algunas van pegadas, la parte más cerca del mango la intentaré quitar con la dremel, aprovechando un disco de púas de acero, igual que este de pillo, pero es disco para la dremel. Bueno, intentaré darle una pasada a ver si consigo quitar el resto justo del borde, porque si no, raseando es muy difícil. Intenté fabricarme una pequeña, aprovechando una plaquita que tenía para lijar las hojas, le hice un bisel para intentar llegar hasta el borde con papel de lija, pero no da buen resultado, deja una mínima línea y buscando a la perfección eso me pone negro. Bueno, como digo, con ninguno de estos tres métodos creo que vayamos a conseguir quitar el óxido activo, esas placas, pero bueno, por lo menos toda esta pátina y todo este óxido ya asentado y que no está comiendo metal activamente, a ver qué conseguimos de él. Bueno, hemos ajustado la cámara y procedemos. Voy a limpiar un poco esta superficie, que me está dando problemas con todo el óxido, bueno, con todo el óxido, no, con toda la partícula metálica que tiene ya arrancada, toda esta suciedad es de la tabla. Voy a darle la vuelta a la esponja, empezamos por la cara blanca y le vamos dando. Sí que parece que saca algo de suciedad, nada en profundidad, pero sí que va quitando esas partículas de óxido, esa pequeña pátina que hay suelta. Por cierto, este cuchillo es tan auténtico que tiene todavía escamas de pescado del último que lo usó. Es una guarrada, pero ahí está. Me lo mandaron tal cual. Bueno, las partes que estaban oxidadas, pero no mucho, algo parece que se va recuperando. Mirad si no por aquí en el lomo, que se ve algo mejor, porque está menos atacado. Sí que parece que consigue borrar algo. De hecho, la parte amarilla esta que está sacando, esto es parte del óxido. Sin embargo, para lo que nosotros queremos, que es quitar una gran cantidad de material, me parece que se queda corto. En general, salvo que sea para quitar de forma suave la pátina, un cuchillo a la que se lo queráis quitar, y no queráis utilizar una lija, pues bueno, podéis probar con este método. Pero no lo veo útil de cara a una restauración. Quería probarlo y sobre todo quería descartarlo. Por cierto, estos son trozos de esponja que se han cortado de forma bastante limpia mientras pasaba la esponja por el cuchillo. Entonces, con este no lo he probado, no sé qué tal va a cortar, imagino que bien por los trozos que ha sacado. Con este sí lo probé el otro día y corta bien. Este es un cuchillo que tiene un filo pésimo, no pasa el ter del papel. Y sin embargo, si cogemos una esponja y empezamos a cortar cachos, veremos que tiene mejor filo que gran parte de los cuchillos domésticos que hay en este país o en el mundo en general, porque tampoco creo que se tenga mucho más conciencia de mantenerlos fuera de aquí que dentro. Hombre, imagino que fuera, alguna más habrá, pero en general los hogares domésticos tienen muy poca consideración con el afilado de los cuchillos. Entonces, estos cuchillos no pasarían el ter del papel. Están traídos de Japón, en un envoltorio tirado por ahí, están oxidados, están hechos polvos y sin embargo, podríamos utilizarlos si no estuvieran comédicos de óxido, claro, perfectamente en la cocina. Esto es un ejemplo de lo duro y lo resistente y lo sufrido que es un buen material, una buena hoja de acero. Esto un arco recién sacado de la caja a las dos semanas no te lo hace. Bueno, pasamos ahora al sabitoro. Por lo que yo he visto, el sabitoro va bien cuando tenéis poco óxido. Imaginemos que este cuchillo no tuviera ese pitting que queremos llegar a la base, no tuviera esos pequeños punteados que le quiero eliminar para dejar una superficie lisa. Imaginemos que fuera una superficie lisa como esta que tuviera un poquito de óxido. Si esto cogemos y lo pasamos, el medio deja unas marcas un poco más visibles, el fino deja unas marcas más finas, evidentemente, pero hacen un trabajo excelente para quitar ese óxido superficial. Sin embargo, con un óxido tan marcado como este, lo que he visto es que a pesar de que lo quitan bien, bueno, bien, relativamente bien, quiero decir, cumple su función, el problema es que enseguida se pone marrón y saturado de partículas de óxido. Es un material que aunque veis está sacando bastante óxido, todo esto es óxido, enseguida se ensucia, se satura, así que yo dejaría los sabitorus para un mantenimiento de cuchillos ligeramente oxidados o incluso moderadamente oxidados. Estos ya es que son, estos son otro nivel. A base de insistir, bueno, podéis ir sacando, a fin de cuentas son partículas abrasivas y si veis, aquí a base de insistir va sacando óxido y las letras, por ejemplo, se van volviendo ligeramente más visibles que antes. Eso sí, todo el óxido que tiene esta hoja es increíble. Restaurar esta hoja es posible pero va a llevar tiempo. Es tan robusta, es tan sólida que se puede quitar material suficiente como para dejar un cuchillo en condiciones si se echa suficiente paciencia. No es como, por ejemplo, pueda ser esta hoja y esta es de las mejores conservadas que hay y hay otras que están hechas polvo. Estas, por ejemplo, si yo quisiese pulir y aplanar toda la espiga para quitar estas placas de óxido y para quitar todos estos saquitos de pitting y de... estos son restos de haber tenido óxido. Esto es el resultado de quitar esta placa de aquí encima y luego pulirlo. Si yo quisiera comer todo el material para dejarlo liso y plano me quedaría sin espiga de lo delgada que es. Estos cuchillos son mucho más gruesos, hay material de sobra y de una calidad excelente para conseguir sacar de este bloque de acero un cuchillo muy en condiciones. Eso sí, con paciencia y a base de quitar y quitar. Funcionan bien, como veis, el resultado no es nada despreciable, a base de insistir, pues estamos quitando bastante óxido. Eso sí, esto es un ejercicio de paciencia y sobre todo para retirar grandes cantidades de acero no sirve. Esto va bastante bien para quitar el óxido. Eso sí, como he dicho, siempre asegurando de que ya no haya hecho un depósito, una placa de óxido que esté calando en profundidad porque todo el acero que hay que comer para igualar el fondo de la placa de óxido con el resto es una cantidad enorme de acero. Demasiado para un sabitoru. Como veis, esto se pone guarrísimo enseguida, pero cumple bastante bien su función y mientras tengamos anchura de la goma esto sigue desgastando. O sea que estupendo. Tengo en la mano la esponjita esta. Yo pensaba que era una esponjita pero es un bloque de goma. Bloque de goma además polvoriento. Tiene polvo en la superficie que imagino que es el abrasivo que va a ser el que nos haga el trabajo. Vamos a empezar a trabajar por el lomo, por ejemplo, para ver que esto no está suelto ni nada del sabitoru. Le pasamos un trapo, lo secamos y vemos que hay mucho adherido. Bueno, pues empezamos a trabajar con esto. Esta es la primera vez que lo utilizo. El sabitoru si lo había utilizado en un par de ocasiones. Esto lo estoy descubriendo a la par que vosotros. Primeras impresiones me parece bastante más agresivo que un sabitoru. Quizás sea demasiado trabajo este que tengo entre manos para un abrasivo manual pequeñito como este porque la verdad es que la cantidad de óxido es importante. Pero sin embargo la sensación es muy buena. Quizá para el Yanagiva que tiene algo menos de óxido sí haría un mayor servicio. Si bien es cierto que este tiene más placas de óxido activo de apariencia más profunda que este entonces hay puntos en los que se quedaría corto pero me da la impresión de que para una cantidad de óxido como la del Yanagiva sería fabuloso. Todo esto que está sacando es óxido y el resultado me parece muy bueno. Sí que hace falta insistir esto al final son ejercicios de paciencia pero para que veáis conmigo cómo hace el trabajo esto aunque sea durante unos pocos minutos vamos a ir vamos a ir pasándole. Conociendo a los de Yanagiva imagino que mientras no se desgaste todo el grosor de la goma esto seguirá comiendo. Entonces me da que tengo herramienta de quita óxido para rato porque esto el desgaste tiene la apariencia de ser mínimo y es ancho eso sí valen 20 20 y pico euros cada una de estas tampoco es tampoco es barato así que espero que compense el precio. Como veis tras unos minutos frotando el resultado que conseguimos es este con un poco más de paciencia sobre todo en las placas más activas más lanchas más profundas y pues lo he dicho con paciencia pero como veis sí que consiguen hacer un buen trabajo método clásico método que funciona muy bien y que pues comparado con este que son 20 y pico euros y con este que son 7 u 8 pues según las lijas que necesitemos puede resultar mucho más barato de nuevo un ejercicio de paciencia con todo esto me refiero a las lijas al agua no sé ni de qué grano es este así es un 220 porque estuve trabajando con otro cuchillo el otro día pero bueno por enseñar un poco este pequeño cacharrito esto es una cuña de goma para trancar puertas busqué por Amazon encontré dos o tres modelos distintos los encargué este y otro son muy parecidos la principal diferencia es que este tiene en forma de gota forma de lágrima y el otro es plano y con una joroba muy parecidos los dos encontré también otro negro pero ese era un poco más blandito era demasiado blando la textura bueno la textura no la consistencia quería decir de esta goma es lo bastante rígida como para sujetar una una tira de papel de lija muy cómodo para sujetar se amolda y es una es semi rígido con la consistencia ideal a mi gusto para el papel de lija la idea la saqué de un japonés que hace vídeos de restauración de cuchillos del estilo que tenía una cuña y al principio pensaba que era un elemento aposta para sujetar el papel de lija como puede ser el bloque de madera o de aluminio de Aaron Go me imagino si os gustan estos temas lo conoceréis este que se diseñó el mismo con un par de barras encima para sujetar el papel de lija pues pensaba que sería un elemento hecho aposta luego pensé que a lo que me recordaba era una cuña de puerta y evidentemente en Amazon encontré otras parecidas recortando de la anchura adecuada esto se puede hacer incluso cortando con la mano sujetando para que no se mueva ya veis el resultado un soporte muy agradable para ir trabajando con las lijas las lijas eso sí el que ya haya trabajado con ellas sabéis que dependiendo del estado del que partamos nos podemos tirar tiempo y tiempo y tiempo pero bueno a fin de cuentas una herramienta más sirva esto como comparativa pues para los diferentes sistemas todo esto que estamos sacando es una mezcla de óxido con mezcla de partícula abrasiva que también se suelta de la superficie del papel de lija en próximos vídeos cuando consiga algunos productos químicos más y compre unos tuppers en los que quepan las hojas de los de los usuba pues probaremos la haremos una comparativa entre los diferentes químicos entre el evaporast o evaporus pequeño problemilla técnico con el almacenamiento de la cámara que a veces da un poquito de guerra no sé por dónde iba pero imagino que no se habrá cortado mucho que cuando consiga los tuppers de plástico para meter las hojas de los usuba y de los y de los nakiri probaremos los diferentes tipos de químicos el evaporast o evaporust el 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 y el el zumo de limón a ver cuál es el que va mejor cierto es que en los tutoriales que vi ponía de utilizar ácido cítrico en polvo pero bueno no vamos a ser tan finos vamos a utilizar limones directamente y a ver qué sacamos y después de eso pues un cepillo de cerdas el de bellota mismamente a rascar el óxido que queda rascar y rascar hasta que lo quitemos todo y ya veremos luego cómo pulimos cómo suavizamos la hoja para que se quede con el mínimo eh el grosor posible de de irregularidades comer esa capa de irregularidades que ha dejado el la acción del óxido y en general remarcar que estos son unos cuchillos cojonudos los nakiri están hechos polvos no tienen remedio la mayoría el único que se puede salvar es este que tengo por aquí y ni aún así así cosa que os quería enseñar bueno me parece que ya lo he mostrado antes cómo al comer con el con el diamante pues la zona que se marca es una zona que va a necesitar luego bastante bastante ataque para dejarlo todo regular está bastante bastante irregular cejo y esto son cosas pues que el diamante no sirve de chivato me gusta bastante el diamante extra fino porque me sirve para marcar y luego lo puedo quitar fácilmente lo mismo que he hecho por aquí no sé si se ve esa parte brillante lo mismo lo hice por aquí y es por eso que sé que toda esta parte sí que toca y en el centro hay un pequeño valle y aún así la mordida es tan fina que con unas pasadas de papel de lija conseguí borrar esta marca con otro con otro diamante un poco más grande de grano un poco más vasto hubiera sido imposible entonces sí que sí que es útil como chivato para ver la forma del cuchillo más allá de lo que los dedos y la vista nos permite aunque si bien es cierto que tocando se puede notar que esto tiene forma de diábolo es más ancho por los extremos que por el centro tanto por arriba como por debajo así que bueno trabajo que nos queda por delante vídeo de comparativa al final se ha quedado un poco más largo porque ya me he enrollado hablando de cosas que están por venir y adelantando acontecimientos pero espero que os sirva para que os pique el gusanillo y os quedéis a ver los próximos un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos